Bueno, Gabriel, lo tenemos en línea, el doctor Carlos Lee. Carlos Lee, de él estaba hablando precisamente. Hablando de Roma, Carlos Lee se asoma. Lo saludamos. Carlos, ¿cómo estás? Buen día, Gabriel. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo le va? Y se armó la discusión. Carlos Lee le mojó la oreja a poltrón y dicen que... ¿o no? No, simplemente creo que es una opinión tras de unos dichos que él había reflejado en una radio local. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Poltrón? ¿Qué dijo en la radio local que somos nosotros o es otra la radio? No, no, en otra radio. En otra radio. En otra radio donde se manifestó diciendo que, bueno, esa es la única razón de que él tiene que seguir siendo candidato es porque no están las condiciones para ir a elecciones internas. ¿Por qué? ¿Por qué no hay condiciones, Chen? Y él dice que Gildo por ahí tendría intereses de por medio para que él no gane. Lo cierto es que la realidad mata a la ficción. Acá lo único que hasta hoy día está probado y comprobado que enfrentó a Gildo Infrán es Fernando Carvajal. O sea, desde el primer momento que era juez federal sacando fallos pese a las presiones que hacían los jueces para que... que le hacían al juez para que no salga de los fallos como correspondía. Recuerdo. Ahora, Carlitos, a ver, a ver, a ver si entiendo lo que dice Poltroni. Poltroni dice, yo no voy a entrar en una interna, por ejemplo, con los radicales porque si ahí voy a una interna, Gildo va a mandar a la gente a votar por los radicales. ¿Eso es lo que está diciendo o qué? Es lo que dio a entender en su entrevista. O sea, que Gildo estaría favoreciéndonos a nosotros para que él no gane. Lo cierto es que hay, por eso te decía, hay datos de la realidad que son imposibles de voltear. O sea, Fernando Carabajal ya sacó un 42% de los votos, ha demostrado que no le tiene miedo a Silenzán y de él no sabemos nada. O sea, de él simplemente un día se despertó creyendo que esto es una empresa y imponiendo una candidatura a gobernador. O sea, primero atacó a la oposición diciendo que todos éramos unos inútiles, y después lo veíamos radiado de políticos. O sea, de políticos y haciendo política, lo que él mismo estaba criticando, incongruencia total. Entonces me pareció muy desafortunado que él nos trate de meter como nosotros, como cómplices de un gobierno al que venimos peleando, no desde ayer, desde hace muchos años, porque no lo vi a Poltrone en épocas de pandemia peleando y enfrentando toda la vulneración de derechos de los ciudadanos formoseños. Yo recuerdo en esa época que la gente de Gildo repartía volantes con la cara de Carabajal diciendo el asesino, el enemigo de no sé qué, y el enemigo de Gildo en esa época era Carabajal. Y ahora Poltrone dice que Gildo lo prefiere a Carabajal. Así que no están dadas las condiciones. O sea, en pocas palabras, Gabriel, el tipo o Francisco quiere ganarle a Gildo en Fran, pero no se anima a ir a una interna con Fernando Carabajal. Realmente es inentendible. O sea, pretende llegar a unas elecciones generales donde va a votar toda la ciudadanía, y no se anima a donde también van a votar a aquellos que no están afiliados a ningún partido político. O sea, de alguna manera, un gran número de ciudadanos y no se anima a ganar una interna con Fernando Carabajal. Entonces, ¿cómo vas a ir a competir contigo? Creo que no te dan las condiciones, porque si ya en un partido de entrenamiento te corres a un costado, me imagino lo que va a ser un partido real de la liga. Carlos, me queda una duda. Sí. ¿Cuál oreja le mojaste, la izquierda o la derecha? No, tanto de no mojarle la oreja. Te aclaro una cosa, ¿eh? A partir de este momento, Francisco Paltrón está convocado para contestarte, para usar este micrófono para dar su razón. Capaz que te aclara, no, Carlos Líez está equivocado, esto no es lo que quise decir. Paltróni, desde ya, está invitado al derecho a réplica, porque acá en este visor... Por supuesto. O sea, es que acá le invitamos todos los días, por ejemplo, a los funcionarios del gobierno al derecho a réplica, pero nunca nos llaman, nunca... Sí, bueno, yo creo que ellos no te van a llamar, yo creo que ellos no te van a llamar. No tienen argumentos para contrarrestar todo lo que está pasando. Pero de todas maneras, Gabriel, nosotros siempre hemos tenido la puerta abierta para todos los sectores opositores que quieran conformar la oposición contra un régimen, ¿no? O sea, esto no es una cuestión de egos, es una cuestión de realidades, de proyectos, que creemos nosotros los radicales, no solamente lo digo yo como Secretario General del Partido, sino lo ha dicho la Convención, que elegíamos al hombre más indicado para competir frente al Jiménez Frank, que es Fernando Carroja. O sea, si cualquier otro oponente que puede surgir cualquiera de otras personas, no solamente Francisco Poltroni, que todavía Francisco Poltroni no forma parte de Juntos por el Cambio o del Frente Amplio Fornoseño. O sea, él está fuera de este esquema opositor que venimos trabajando hace muchos años. Pero ¿sabes qué? Yo te quiero corregir algo. Esto no es solamente una cuestión de los radicales que quieren que se una a la oposición. La gente común y corriente, el formoseño o formoseña que quiere un cambio, dice, júntense. No se peleen entre ustedes. Júntense. Yo quiero ver, dice, nos han escrito, por ejemplo, en nuestra página de Facebook, nos dicen, júntense, Gabriela Neme, Carvajal, Poltroni, todos juntos tienen que estar. Sí, pero es lo que nosotros lo hemos hecho ya con Gabriela justamente. O sea, nos hemos juntado. Veíamos que la necesidad de la unidad de la oposición para enfrentar un sistema que viene castigándonos hace muchos años, la manera más adecuada es de tratar de limar las perezas y ir hacia adelante con el objetivo común que tenemos que ganar las elecciones a este dictador, ¿no? Bueno, indudablemente, nosotros, pero no, con esto no desmerecemos a nadie, ni hablamos de otro, ni ponemos condiciones, digamos, realmente de esta, para mí entender, muy baja, como decir, Gilder Infrao va a ser cómpice de Fernando Carvajal. Es una locura decir que va a venir a ayudarnos a nosotros para ganarle a Francisco Poltroni. Francisco Poltroni, que hace dos años no existía, es una política. Nosotros tenemos una trayectoria, el trabajo de mostrarle a la sociedad quiénes somos, qué queremos y hasta dónde vamos. Entonces, de esta manera, yo creo que el diálogo no puede surgir, tiene que surgir desde el momento donde el egocentrismo, el personalismo, están a un costado. Y ahí comenzamos a hablar para construir algo mejor para la sociedad, porque la sociedad, como viéndolo decía Hugo Gabriel, es la que está esperando una respuesta por parte nuestra. Y esa respuesta tiene que ser acorde a lo que es el sentir y el querer de la sociedad, porque justamente van a elegir su representante para manejar una de las carteras más importantes que la cartera que maneja toda la administración de la provincia de Formosa. Totalmente, totalmente. Y estamos ya en marzo, hay que ir definiendo, en cualquier momento convoca elecciones Infran, ahí Gabriela Neme creo que dijo que ella tiene información de que para el 17 de junio puede ser que haya una convocatoria. No, Gabriela creo que manifestó el 17 de junio que es el día del padre. Ah, bueno. que estaría fijando entonces ya sería inminente que Gildo Infran convoque elecciones y va a convocar para esa fecha tiene que ser prontito, ¿no? Sí, efectivamente, ya no hay tiempos para seguir debatiendo mediáticamente, para sentarse en una mesa, limar todo lo que haya que limar, coincidir en lo que hay que conseguir y ir hacia adelante. Y si no se coincide, bueno, otra historia, pero lo cierto es que hoy la oposición no puede darle el lujo de estar dividida porque cualquiera que divida a la oposición está favoreciendo a este régimen, ¿no? Esa es la realidad también, o sea, no nos vamos a ocultar de... Es decir, vos decís, vos decís, Carlos, en esta situación la única manera de vencerlo a Infran es unirse, unir a todos los que queremos un cambio, ¿no? sean peronistas, radicales, Pato Gallareta, lo que sea, juntarse, definir buenamente y democráticamente quién va a ser el candidato, por eso vos decís, hagamos una interna, hagamos una elección interna, como se ha hecho, por ejemplo, se hizo en La Pampa, se hizo en, bueno, en varios lugares ya hubo elecciones internas, en La Pampa... Pero ese sistema es el sistema democrático de cómo elegimos a nuestros representantes, es que yo lo estoy diciendo. En La Pampa no había acuerdo entre el PRO y la UCR y hubo un enfrentamiento democrático, una elección interna y ganó la UCR y puso el candidato a gobernador. En otros lugares ganan otros, bueno, pasó algo muy interesante en San Luis, viste que se pelearon los hermanos Rodríguez Sá y el anterior, el que fue cinco veces gobernador, le dijo al actual, le dijo, Flaco, o me devolvés la ficha de afiliación o me voy con la oposición, porque lo sacó del partido, bueno, no le devolvió el hermano, ahora se unió a la oposición, así que se están alineando, digamos, todos los opositores, los que quieren sacar al gobernador por distintas razones, uno porque son más democráticos, otro porque tienen algún problema personal, en Tucumán, hoy lo mencioné, se unieron todos con un candidato que pone el radicalismo y el vice es un peronista, el intendente de San Miguel de Tucumán, así que ya hay unificada una fórmula en Tucumán y así se van organizando en las distintas provincias, le toca a Formosa y Formosa, si va a haber desdoblamiento electoral, es decir, que las elecciones nacionales se van a hacer separadas de las elecciones provinciales, porque Gildo no confía en las elecciones nacionales, las encuestas dan de que el peronismo va a perder a nivel nacional, entonces Gildo quiere hacer una elección antes, habrá que ver qué fecha elige y vos decís, Carlos, hay que estar preparados para cualquier cosa, si Gildo mañana convoca elecciones para el 18 de junio, ya tenemos que tener un acuerdo con Paul Troni para ver cómo se define el tema de la candidatura a gobernador. Así es, Gabriel, esto es otra de la realidad en la que me estás dando, porque ya lo hizo Gildo enran, desdobló ya las elecciones en el 2019, indudablemente hoy en este escenario lo va a volver a hacer y lo que sí nosotros como opositores tenemos que tener la suficiente entereza, la suficiente voluntad para sentarnos, dialogar, hablar y construir la mejor fórmula que sea competitiva entre todo este aparato que saca Gildo enran, que es económico, que es estructura, que saca todos los medios del Estado a reventar a la oposición y nosotros tenemos que salir a trabajar directamente hacerle conocer a las propuestas que tenemos a la gente y de forma muchas veces sin herramientas que nos acompañen, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo y hay que definirnos hoy, o sea, no podemos, por eso siempre están abiertas las puertas, seguramente tanto Gaby como como Fernando o como Francisco, se van a sentar a hablar para ver si definen esta actriz y definen lo que puede ser la estructura interna o candidatura gobernable por si alguno de los dos entiende que debe ser dejar el personalismo de lado y pelear por el colectivo de lo que la sociedad pide, ¿no? Acá te cuento lo que dice Carmen Mesa que es una oyente que acaba de escribir en Facebook Doctor Hernández ¿por qué pelea esta gente? Dice Dios que se dejen de joder ya ya y Carvajal ganó tiempo pasado por 42% hoy como candidato a gobernador no creo que sacaría ese porcentaje que cumpla su periodo de diputado nacional para lo cual se lo eligió porque si no son igual a todos a ver ¿qué le contestás a Carmen Mesa a nuestra oyente? Bueno, principalmente Carmen nosotros venimos programando la candidatura a gobernador cuando Fernando asume cuando se deja el sillón de escuestas era el renuncia para venir a meterse en la arena política la proyección era trabajar para ganar el gobierno de la provincia de Formosa eso no es que nosotros queríamos hacerlo sino que la gente nos pedía cuando recorríamos que alguien tenía y que consideraban que Fernando de la figura que podía competir con Gilden Farr en estas elecciones entonces nosotros comenzamos a hacer un trabajo y desde desde de ya cero ¿no es cierto? en función a trabajar para ganarle a Gilden Farr el gobierno a la provincia Es decir que ese fue siempre el objetivo no era el objetivo no era que Carvajal sea diputado nacional Había no, a ver si bien el el puntapié inicial era que Fernando dé su aporte se muestre como político muestre la capacidad por una cosa demostrar la capacidad dentro de la justicia y otra cosa dentro de la política Fernando Carvajal no pasó desapercibido en el Congreso de la Nación saben perfectamente quién es y cómo cuál es su posición y se lo muestra la sociedad cómo se maneja frente a los inconvenientes que hoy tiene la Nación y cuál es la posición que ha tomado para refrendarle a estos que vienen a queriendo atropellar todas las instituciones tal es el caso del juicio político que quieren hacer a la Corte uno de los fermientes defensores por las instituciones y no hablamos de cada uno en la oposición de las instituciones es Fernando Carvajal entonces él viene demostrando la capacidad la idoneidad para llegar a ocupar el cargo de gobernador no es que se despertó una mañana y dijo voy a ser candidato a gobernador y comenzar a trabajar esto le digo a Carmencita no es una empresa para eso están los votos de la gente para decidir quién quiere que lo represente y de qué manera ¿no es cierto? entonces no es que puedo imponer una candidatura y no nos estamos peleando y cuando nos peleamos porque gracias a Dios en democracia uno puede intercambiar ideas metodologías no como este régimen donde se van a levantar la manito cuando el mandamás ha ido la orden nosotros podemos tenemos la posibilidad de discutir debatir ideas y no por eso no estamos peleando estamos debatiendo cómo sacamos algo mejor para los formoseños por otro lado en su momento Carvajal era una esperanza porque no venía de la política precisamente a ver yo escuchaba lo que se hablaba en la época de la pandemia cuando terminó la pandemia y empezó el periodo electoral la gente decía necesitamos alguien nuevo Naydenov está hace mucho Fulano está hace mucho el otro se viene repitiendo y Carvajal es un tipo interesante fue juez actuó bien y no está contaminado con la política digamos no tiene las mañas de los políticos es decir Carvajal es un tipo nuevo en política normalmente los candidatos vienen de 20-30 años de militancia empezaron pegando carteles o siendo candidatos de la juventud después fueron concejales después diputados y bueno y después el final de la carrera es ser candidato a gobernador Carvajal no viene de ahí viene del ejercicio de la justicia y actuó en la época brava cuando había que abrir la posibilidad de que vengan los formoseños que estaban te acordás abajo del puente en Mansilla que no lo dejaba pasar creo que me acuerdo muy bien la policía creo que de eso me acuerdo muy bien vos fuiste uno de los abogados que más presentó los los avias corpus y en esa época la gente lo empezó a mirar con interés dijo mira el juez este como se animó y ahí es cuando le dicen por qué no sos vos candidato por qué no te animás por qué no venís no y Carvajal decía es que lo que pasa que yo lo mío es la justicia esto es otra cosa no no le decían vení 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 al barro vení al barro porque hay que meterse en el barro de la política porque acá en el barro te dicen de todo te descalifican hay que venir hay que animarse bueno Carvajal fue candidato me acuerdo cuando lo llenaban de panfletos diciendo asesino de todo y tuvo un muy buen resultado electoral 42% la cuestión es qué hace con ese 42% se queda tranquilo en su casa se va al congreso toma café o viene acá y desafía a Gildo Infran yo no lo veo mal que Carvajal sea candidato la cuestión es que aparece Paul Troni también y quiere ser candidato fenómeno bueno como no hay ley de lemas para gobernador porque Gildo es bicho y sacó la ley de lemas de gobernador porque dijo no porque esto le facilita a la oposición entonces vos tenés acá ley de lemas para intendente para diputado para concejal para cualquier cosa menos para gobernador entonces lo obliga a los opositores a ponerse de acuerdo y vemos en este momento el problema que eso significa ponerse de acuerdo quién va primero y quién va segundo o quién se queda en su casa o quién va a otra candidatura o simplemente apoya sí me parece muy bien que haya gente de buena voluntad Gabriel que quiera participar para en política meterse e intentar llegar a competir con Jiménez ahora por eso te digo el diálogo es lo mejor que hay Fernando como bien vos decía no fue fácil tomar una decisión de estar en la tranquilidad de un sillón de juez federal que gana mucho más dinero que quizás como lo que está ganando hoy como diputado nacional pero sí veía una y en eso te puedo contar a nivel personal porque fui parte de tratar de convencerlo a Fernando para que venga a confrontarse con Jiménez ¿qué poníamos nosotros como la balanza? ¿qué futuro le dejamos a nuestros hijos? ¿hacia dónde íbamos? y creo que esa fue la decisión que él tomó a su momento es decir viendo las realidades del camino donde nos dirigíamos con este régimen porque este régimen opresor cada vez nos va cerrando un poco más las puertas y la posibilidad de nuestros hijos ya prácticamente es nula por eso se están yendo todos de la provincia esas son cosas que muchas veces llevan a determinar a uno meterse en la lena política cuando por más que esté económicamente o su negocio o funcione bien se viene a la política porque vemos que el futuro no va a continuar con este régimen que viene impuesto no de ayer el justicialismo gobierna en la provincia de Formosa hace 40 años y Gilda Inclán tiene 28 años de gobierno o sea acá no le podemos culpar a alguien más que a Gilda Inclán de lo que ya pasaba en Formosa y han deteriorado todo la producción la educación la salud entonces el formoseño hoy está esperando que la oposición que los hombres de la oposición tengan la suficiente entereza para unirse e ir todos contra este régimen que nos está agotando a todos eso es lo que estamos haciendo y en eso vamos a seguir trabajando así que por eso lo de Fernando es indiscutible desde muchos puntos de vista ahora lo que no quiere decir que podamos sumarnos con Francisco y veamos qué es lo que podemos conseguir o qué podemos acordar para el beneficio de todos los formoseños Carlos gracias gracias por permitirme hablar y estallarme tanto también con respecto a esta cosa y que quede claro que quede claro Carlos de que estas palabras tuyas pueden tener repercusión o mejor dicho consecuencias en el sentido de que yo a partir de ahora le doy a Francisco Paoltroni todo el derecho de darle la misma cantidad de tiempo y decir bueno a ver esto dijo Carlos Lee esto dice la gente de Carvajal usted qué dice Francisco está de acuerdo no está de acuerdo en fin que diga lo suyo su verdad pero más allá del derecho a réplica que tiene que indudablemente y así tiene que ser yo le invito a Francisco a sentarnos en una mesa y a ti la problemática y cómo podemos solucionar los problemas de los boloncés eso creo que le va a importar más a todos totalmente gracias Carlos te mando un abrazo abrazo